Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, voy a hacer unos bocadillos, ahora les cuento de qué. Tengo acá una cebolla mediana y como la voy a usar cruda, le voy a poner agua hirviendo para sacarle el ácido. Mi pava, bueno, ya prometo festejar los 100 suscriptores y comprarme una pava nueva. Ya vamos a hacer el festejo como corresponde. Bien, esta cebolla la voy a dejar que largue el ácido y la voy a enjuagar. Tengo acá lechuga. Yo la compré porque a mí me gustan los bocadillos, pero te puede haber sobrado de alguna ensalada y no querés comer más ensalada. Te invito a que la pique finita y me sigas en esta receta. Bueno, tengo, mirá. Piqué 7 dientes de ajo, pero porque a mí me gusta el ajo. Y en esta receta queda genial. Ya enjuagué mi cebolla, se la voy a tirar acá. Y voy a cascar 3 huevos y los voy a poner acá. Mirá. Ahora le voy a echar un poco de harina y voy a mezclar. Tengo acá un cuartito de vaso de leche de soja, pero podéis usar cualquiera. Ahora, vamos a poquita harina nomás, creo que no llega a una taza. Quiere decir que lo podés hacer con poco. Mezclamos. Con cariño. Viendo cuánta harina toma esto. Voy a tener que sí o sí agregarle leche. Si tengo huevos un poco más grandes, cuando si tenemos huevos más grandes, a veces no es necesario según la cantidad de lechuga. Le eché un poquito más de harina para completar una taza. Acá lo importante es que vos vayas probando. ¿Sí? Es decir, vos vas a... Yo te doy las cantidades, pero por ahí es más la lechuga, porque el atado es más grande. Con una mano, evidentemente, no puedo hacer esto. Le voy a ir agregando un poquito de la leche que separé. Todo eso que a vos te parece que son grumos, es la cebollita y el ajo. Le voy a agregar sal. Condimento. Provenzal. Todos dicen el refrán, antes muerta que sencilla. Yo digo, antes muerta que incondimentada. Rocobasta. Bueno, hoy no pude sacar a Rocco que ladra. Un poquito de pimentón. Perdón, de ají molido. Y le voy a ir incorporando la lechuga, sin miedo. La lechuga tiene clorofila, es súper sana. Así que les va a quedar, miren, así. Bueno, lo voy a revolver. Voy a empezar a revolver y les muestro cómo queda. Mirá, hasta ahí son mis bocadillos. Pero, me acabo de acordar, y fíjense lo que me quedó de leche. A vos te va a parecer que queda como un mazacote. Igualmente queda, así, mirá. Más lechuga que masa. Me acabo de acordar que en la heladera tenía este arroz, así que se lo voy a tirar a mis bocadillos. Y en todo caso, le voy a agregar un poquito más de harina y el restito de leche que me queda. A ver, ya les muestro cómo le incorporo. Mirá, revolví un poquito y todavía no le agregué el sobrante de leche que me quedaba. Creo que así, con esta consistencia, va a andar. Yo lo voy a hacer al horno, pero ustedes, si quieren, lo pueden hacer frito. Puse harina leudante, igual que los bocadillos de acelga en realidad, pero esto es menos trabajo. Y usando todos los requechos que tenemos en casa. Tengo el horno prendido, le puse aceite para humectar nada más la asadera con aceite. Está caliente, así que voy a ir formando mis... Esto vendrían a ser como símil, bocadillos. Si es frito, es mucho más fácil. Ya les muestro cómo va quedando. Así van al horno y ahora les muestro cómo queda. Ahora les digo el tiempo que me lleva a cocinarlos. Mirá. Qué sequitos se ven. Esperá. Mirá. Los voy a dar vuelta a todos y te muestro. Mirá qué lindos. Yo como un lujete por única vez. Le voy a poner un poquito de queso rallado arriba para que se crocante. Pero así, solos, quedan muy ricos también. Yo los hago chatitos porque me gusta comerlos así, tipo una galletita gorda. Bueno, espero que les haya gustado esta receta y les dejo la foto al final del video. Abrazo de oso para todos. Abrazo de oso para todos. Gracias. Gracias por seguirme. Si no te suscribiste, suscribirte es gratis. Les mando un beso. Mirá qué maravilla. Y no sabés qué ricos que son. Hacelos y ponéle lo que vos quieras o lo que tengas. Chau, chau.